Hoy día nos encontramos apoyando a nuestros compañeros, a los pescadores artesanales. Las organizaciones de pobladores, el UCAMAO, que estamos acá, decimos presente. Nos hacemos parte una vez más de las luchas que se están dando en nuestro pueblo, que no deben ser por separado. Estudiantes, trabajadores, pobladores, debemos dar la lucha conjunta porque los cambios que se necesitan en este país los necesitamos todos. Hoy día la ley de pesca es una demostración de esta corrupción político-empresarial que se ha vivido en nuestro país, que se ha venido generando durante años. No queremos más de lo mismo, no queremos que nos sigan gobernando ni decidiendo sobre nosotros los corruptos. Un pequeño grupo de familias que se beneficia de todo nuestro trabajo, de todo el esfuerzo de este pueblo. No es posible que se haga siendo así. Por eso nos tomamos las calles, por eso nuestro griego se escucha cada vez más fuerte, cada vez con mayor unidad, cada vez con mayor fuerza. Y hoy día quienes nos encontramos aquí decimos no a la ley logística, no queremos que se siga legislando de esa manera. Los costeros se han unido, los distintos pueblos costeros se están despertando, han tomado conciencia del problema que se está acrecentando en nuestras costas, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales. Nuestra corriente, nuestra costa alberga el segundo ecosistema pesquero más productivo del mundo. Nosotros nos preguntamos los pescadores artesanales, los pueblos originarios, los que saben, los que tienen la conciencia, decirlos. Si es que acá en Chile se acaba el pescado, ¿dónde más quedará pescado en el mundo? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar, ciudadanos, compañeros, hermanos. Tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos con los estudiantes, con los trabajadores, con los pobladores. Este es un problema en la sociedad, este es un problema modelo, y tenemos que unirnos en contra de la corrupción del cohecho, de aquellos quienes han estado... El diálogo nos niega la posibilidad de incidir también en los proyectos de acá, que, por ejemplo, los mismos pescadores y los sindicatos sean los que disputan cuáles van a ser las leyes en la pesca, que los mismos estudiantes y profesores discutamos cuáles van a ser las leyes en educación. Finalmente todas esas cosas se niegan, porque entre cuatro paredes las cosas se hacen más fáciles, son los mismos intereses, son todos financiados por los mismos empresariados, y por lo tanto son los mismos intereses los que ahí circulan, y ahí un poquito más de caras sociales o no, pero finalmente las leyes están siendo para ellos y no para la mayoría de la sociedad. Acá estamos todos juntos, no solamente porque apoyamos, sino también porque vemos que esta lucha también es nuestra, la lucha por los territorios, por los recursos naturales, y aquí vamos a estar hasta que finalmente se anule esta ley y que vamos a estar también apoyando esta campaña, así como también los pesqueros han apoyado las demandas de los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias.